Para resolver este tipo de operaciones, primero tenemos que resolver los que tienen exponentes, o sea, esto y esto. Esto significa que el número 2 vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces. Así que lo copiamos acá 4 veces para multiplicar. 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Ahora esto significa 7 multiplicado por sí mismo 2 veces nada más, o sea, 2 veces. 7 por 7, 49. Y ahora multiplican los que quedaron, primero 16 por 7, que da 112, y ahora por 49, que da 5,488, que esto sería su respuesta final.